Este vídeo es posible gracias a los mecenas de Patreon. Bueno familia, por fin nos enfrentamos a El innombrable 2, la última película de Jean-Paul Oulet que dirigió justo después de Chinatown Connection. Un director cuyo mayor logro ha sido sin duda colar todas sus películas en este humilde canal. Fuera broma, estamos ante un desesperado intento de capitalizar el minúsculo éxito que supuso la primera parte de El innombrable y que de alguna forma consigue convertir a su predecesora en una obra maestra. Pero antes de continuar con el vídeo, un mensaje de nuestro patrocinador. Oye, entre peli-peli igual te apetece jugar algún juego molón gratuito y con graficazos, pero eso es imposible. ¿Seguro? Aquí tenéis Rise Shadow Legends, un juego free to play para móvil con gráficos molones y más de 600 campeones desbloqueables cada uno con sus habilidades propias. Crea tu propio equipo y prueba infinidad de builds en la campaña para un jugador y en los modos PvP. Utiliza mi código QR o mis enlaces en la descripción para descargarlo en tu teléfono o en PC. Porque sí, también hay versión de escritorio. A que los elfos molan un montón, pues en Rise Shadow Legends tenéis la facción de los altos elfos de Arabia, auténticos guerreros supervivientes y pieza clave en la construcción del mundo. Hasta que el malvado Siroth convenció a unos pocos de ellos para atacar el reino. Y un secreto, los elfos oscuros molan más. Y ojo que este mes es perfecto para jugar a Rise Shadow Legends, ya que tenemos la nueva facción, los vigías silvanos, con campeones nuevos espectaculares. Elfos, Ents, Druids, vais a flipar. Además de todo el contenido, hay un montón de eventos nunca vistos y una nueva temporada del pase de la forja. Además, si eres miembro de Amazon Prime, puedes conseguir tus recompensas exclusivas en Raid ahora mismo. Pero aún hay más. Los nuevos jugadores, si utilizáis mi enlace o escaneáis el código QR aquí mismo, obtendréis un paquete de inicio gratuito por valor de 30 dólares. Una aina de campeón gratuita y también este genial botín de juego. Encontrarás tus recompensas aquí en tu bandeja de entrada solo durante los próximos 30 días. Rise Shadow Legends patrocina este vídeo. Aviso, esta película es muy mala. Pues nada amigos, viajamos al año 1992 para reseñar el innombrable 2, la declaración de Randolph Carter. Comenzamos con unos títulos de crédito cutrísimos y una música horrorosa. Retomamos los eventos de la primera parte con la policía sacando cadáveres de la casa. Tenemos a los mismos protagonistas de la primera parte, pero en esta ocasión Carter tiene más protagonismo. Este le da a escondidas el Necronomicon a Hogwarts mientras se lo llevan al hospital. Por cierto, el personaje de Tania desaparece de la película, pero figura como productora de esta secuela. ¿Por qué? El por qué no me lo pregunten porque no tengo ni idea. Según nos dejan ver, las autoridades saben algo de lo que está pasando, pero por algún motivo deciden ignorarlo. Total, que Carter dice que cuando estuvo bajo tierra en la primera parte encontró unos túneles, así que su plan es estudiar el Necronomicon y regresar. ¿Para qué? Pues para demostrar la existencia de la criatura. Uy, qué planazo. Howard por su parte tiene pesadillas con lo ocurrido y para colmo experimenta esta curiosa situación. El fantasma del dueño de la casa le encarga la tarea de matar a la criatura. Odio cuando pasa eso. Tenemos la breve aparición de David Warner interpretando al rector de la universidad. Parece que el rector sabe mucho de la maldición, pero prefiere no hacer nada. Este papel, por cierto, es completamente irrelevante y ya no lo volvemos a ver en todo el film. Pero así tiene la excusa perfecta para poner a un actor de cierto renombre en el cartel de la peli. Así que Carter va a ver al profesor Warren interpretado por el gran John Rhys-Davies, que por cierto, con dos huevazos así, figura como protagonista de la peli. Este no le hacía asco a nada. Ahora, decide acompañar a Carter para demostrar que la criatura es real. Así que convencen al pobre Howard, quien casi muere en la primera parte, pero es lo suficientemente estúpido como para salir del hospital y acompañarles. ¿Para qué? Para quedarse en la superficie sin hacer nada. Como podéis notar, el guión del film no tiene ni el más remoto sentido, pero el profesor Warren tiene esta frase para todos nosotros. Sí, y el ser gilipollas también triunfa sobre el sentido común. Allí encuentran el cadáver de Wendy de la primera parte y estos reaccionan con el mismo interés que si hubieran encontrado un escarabajo boca arriba. ¿Se encuentra bien? Encuentran unas runas mágicas y no paran de escupir referencias a Lovecraft. De hecho, se pasan tres pueblos. Tras un aburrimiento absoluto, por fin se encuentran con la criatura. Me recuerda a aquella vez que desperté a mi abuela cuando llegaba de fiesta. Según un rápido análisis hecho con la ayuda de un microscopio del chino, allí mismo en las catacumbas, concluyen que la criatura es el resultado de la combinación entre un ser humano y una criatura de otra dimensión. Pero el profesor Warren tiene una teoría para separar ambos seres. Claro, insulina, Kat. Total, que contra todo pronóstico la cosa funciona y expulsan a la criatura, quedando la forma humana de Alaina. Porque si recordáis de la primera parte, así es como se llamaba. Bueno, sin duda se trata de un cambio positivo. El culo de Alaina lo vamos a ver tantísimo que acabaremos pudiendo distinguirlo en una rueda de reconocimiento. Y esto es completamente en serio, se pasa media película en pelotas haciendo poses imposibles. También os digo que esto es lo más interesante que vamos a ver, así que no hay quejas. Me gustan mucho las frases del profesor Warren. ¿Dónde está el criatura? Volvamos a cualquier dimensión que viene de él. Hombre, así acierto yo también, hijo pu... La liberan y Carter se la lleva, pero el profesor decide quedarse allí solo porque... Patatas. Descubre que el demonio sigue allí y prepara una cámara para retratarlo. Bueno, de verdad que menuda estupidez. Y como de estúpidos está lleno el cementerio, el profesor Warren es asesinado por gilipollas. Pero eso sí, consigue hacer la foto. ¿Hurra? Y ahora mucho ojo a la reacción de Howard cuando ve por primera vez a Alaina. ¿Ah, sí? La criatura sale de las catacumbas y empieza a matar a todo el que se encuentra. Por supuesto, va por nuestros héroes. Carter y Howard llevan a Alaina a la universidad donde tenemos un empacho de culo del cual no seré quien se queje. En este plano, por cierto, se cuela un micrófono. ¡Hostia, Manolo, perdona! Este tramo de la peli se pone durísimo, con multitud de escenas ridiculísimas, por ejemplo, la de esta chica intentando vestir a Alaina. La criatura necesita a Alaina para sobrevivir, así que va por ella y por fin comienzan las muertes. Primero se carga a este melenas. Bueno, ojo al gemido de muerte. ¡Actúa! Luego tenemos este... ¡Un amulismo! Después se cargan a un policía y tenemos a este otro poli interpretado por Richard O'Meyer, quien interpretaba a Ed en Evil Dead 2. Aunque por fin han empezado las muertes, la película resulta una puta tortura. A pesar de durar poco más de hora y media, a mí me parece que dura como cinco horas y creo que me salieron un montón de canas. Mira, mira. Carter y Alaina huyen hasta la biblioteca para encontrar unas páginas perdidas del Necronomicon. La película se convierte en una fuga interminable de Carter y Alaina y la criatura pisándole los talones. Matando a quien se cruza. Pero no dejan de jodernos la peli con escenas como esta. Sí, amigos. Un impresionante duelo de poses. Bueno, esto es maravilloso. Interesante. Afortunadamente consiguen escapar por un conducto de ventilación. Total, que empieza una épica matanza de policía. Impresionante. Para colmo, Alaina se enamora de Carter y tenemos esta escena romántica. No puede evitar pensar que está besando a alguien que no se ha lavado la boca en 300 años. Howard por fin llega con la policía pero no pueden abrir esta puerta birriosa. Así que se ven acorralados por la criatura. Pero a Carter se le ocurre este impresionante plan. ¿Qué es eso? Empieza a leer páginas de forma aleatoria por si alguna hace algún efecto. Vaya, parece que no funciona. Por supuesto, semejante soplapollez de plan no funciona y la criatura comienza a fusionarse con Alaina de nuevo. Entonces Carter pone una silla en la trayectoria de los rayos y esto hace que el monstruo explote. Pues claro. Según parece, el demonio se ha fusionado con la silla. Tenemos una silla de laverno. Desgraciadamente, Alaina también necesitaba a la criatura para vivir y empieza a envejecer en los brazos de Carter. Alaina. 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 Bésame, cariño. Alaina. Y así, con Alaina encontrándose perfectamente, termina El Innombrable 2. Sí, amiguetes, El Innombrable 2 es un mojón. Si la primera parte ya era mala, al lado de esta se convierte en un clásico del cine de terror. De verdad que es increíble que el mismo director sea capaz de bajar a un nivel tan terriblemente lamentable. Familia, este fue el último largometraje que dirigió Jean Paul Ouellet y que de verdad que hizo un pleno. Tres largometrajes, tres videobacks, El Innombrable, Chinatown Connection y El Innombrable 2. Y macho, y a ver si hace otra peli para que yo le pueda hacer otro videoback porque macho, parece una mina. Así que nada familia, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, me lo he pasado pipa haciéndolo, espero que vosotros lo disfrutéis también. No olvidéis dar like al vídeo, dejad vuestros comentarios y suscribíos si no lo estáis ya. Nos vemos en el siguiente vídeo muy pronto. Mañana mismo aquí no fallamos. Besitos. We have to play set.